El municipio de San Pedro Carchá está ubicado en la parte central del departamento de Alta Verapaz, en la región norte del país, y se localiza a 220 kilómetros de la ciudad capital. Este territorio tiene un origen ancestral. De hecho, es mencionado dentro del Popol Vuh bajo el nombre Xobu Carchá. Lo reconocen como el gran patio, centro importante de la población, donde se registraron hechos mitológicos, según los Quiché. La fundación de la ciudad se atribuye al fraile Luis de Cáncer y Pedro de Angulo en el año de 1533. Algunos registros de crónicas afirman que Carchá estaba compuesto por los 10 pueblos de las Verapazes. Sin embargo, también se menciona que durante un levantamiento contra los españoles, entre los años de 1878 y 1879, aquellos pueblos se separaron y crearon sus propios municipios. Y de esa cuenta se conformó, como uno solo, el pueblo de San Pedro Carchá. El origen de su nombre proviene de la palabra quechicar, que significa pez, y cha, que quiere decir ceniza. Eso da como resultado pescado de ceniza o pez de ceniza. Esta figura está tan familiarizada con la población que se puede observar en uno de los sectores del parque municipal. El municipio de San Pedro Carchá posee una extensión territorial de 1,082 kilómetros cuadrados. Tiene una altitud de 1,283 metros sobre el nivel del mar y su fiesta titular se celebra en el mes de junio, siendo el 29 de junio su día principal, que es cuando la Iglesia Católica conmemora a San Pedro y San Pablo. Dentro de sus atractivos se puede mencionar el balneario Las Islas y La Presa. El idioma que se habla en el municipio, además del español, es el quechí. El pasado 15 de septiembre estuvimos en esta bella población con el propósito de apreciar y visitar algunos de los atractivos con los que cuenta el municipio y que lo identifican al mundo. A eso de las 6 de la mañana emprendimos el viaje. Al llegar realizamos un pequeño recorrido por su centro histórico. Admiramos su imponente templo parroquial, el cual tiene mucha historia. El sonido de las campanas pareciera darnos la bienvenida. El interior de la iglesia luce regio y elegante, y en uno de los sectores se puede observar la imagen del patrón del municipio, San Pedro Apóstol, a quien la tradición católica indica que fue crucificado de cabeza, porque él mismo afirmó que no se sentía digno de morir igual que su maestro. Por tal razón se representa de esta forma. Seguidamente recorrimos el paseo de la quinta calle, el cual luce remodelado y es un espacio en donde convergen algunas expresiones culturales. En nuestro caminar nos encontramos con algunos artistas en su momento de inspiración, apreciando el talento representado en sus bellos cuadros. Nos dirigimos a uno de los referentes turísticos con los que cuenta la población y el cual es muy visitado por propios y extraños. Nos referimos al balneario Las Islas, un atractivo que no podíamos obviar en nuestra visita a San Pedro Carcha. Este bello sitio turístico está conformado por una serie de islas naturales que es precisamente de donde toma su nombre, las cuales se forman de una poza de más de 50 metros. Se alimenta de uno de los afluentes del río Caabón, cuenta con varias caídas de agua que bajan de la montaña y que a su paso forman este bello y relajante lugar. E invita a disfrutar de sus refrescantes, cristalinas y frías aguas, las cuales se caracterizan por su particular color turquesa. Está ubicado a dos kilómetros aproximadamente del centro de la población. Así es San Pedro Carcha, un bellísimo rincón de la Alta Verapaz, un lugar lleno de tradiciones de arte y cultura y sobre todo de espectaculares sitios turísticos. Muy pronto les mostraremos más de lo que encontramos porque todavía hay mucho por conocer y admirar en este acogedor municipio, la tierra del rico cacao y del exquisito Caldo de Chunto. Mis amigos, de esta forma culminamos una nueva entrega cultural. Regresamos Dios mediante la próxima semana. Esto es Antología Chapina, el segmento de la provincia de Canal Antigua. Su ventana al arte, la cultura, las tradiciones y costumbres del país más bello del mundo, Guatemala.